Grabando ya en las cámaras de AIA Producciones Esto se llama Por Dinero o Por Amor La canción de los grandes éxitos Tardis de la Gumbia La canción que la está rompiendo en redes sociales Un millón de vistas No hay más, no hay más Qué dolor, al saber que es tan lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Qué pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay, qué dolor, al saber que es tan lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Qué pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Y este es la canción como el millón de vistas Tremendo golazo Una canción que no podía faltar en el cumpleaños de Jefferson Una canción reclamada, recontra, solicitada en cada una de las presentaciones La canción más sonada en todas las redes sociales La canción que revolucionó todo Con estilo de los charles de la Gumbia Para mi gente de Santa María Con cariño, por favor El millón de visualizaciones En YouTube, rompiendo récord Por dinero o por amor Qué dolor, al saber que es tan lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Qué pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay, qué dolor, al saber que es tan lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Qué pasó, qué pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Y ahora qué hago yo Y con otro se marchó Por dinero o por amor No los déjame después Y ahora qué hago yo Y con otro se marchó Por dinero o por amor No los déjame después Bueno, y continuamos bailando Continuamos moviendo la cinturita La cinturita para toda la gente del rico San Juan del Urigancho Gente también del rico Manchay se hace presente aquí Vamos a seguir bailando A seguir gozando Feliz cumpleaños Jefferson Que viva Y que beba Hasta el amanecer Con todos los amigos Con todos los familiares presentes El día de hoy Sonando exclusivos Los charlices La cumbia Para allá, producciones Provecho, provecho Te di mi amor Te di mi vida Pero tú Me borraste De mi cariño Todo mi amor Yo te tragué De nada me diste Te has engañado Me has olvidado Destrozaste mi corazón Tú me miras Ahora sufro Ahora me oro Rato que el amor Yo ya te digo La gente de Santa María La gente de Lurín San Juan del Urigancho La gente de Manchay Y decimos Pero tú Te borraste de mi cariño Te trozaste mi corazón Con tus mentiras Ahora sufro Ahora lloro Perdando a ti el amor Y un día tuvimos Ahora sufro Ahora lloro Perdando a ti el amor Y un día tuvimos Bueno Y continuamos Redondito 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 Moviendo la cintura Moviendo la cadera Dale redondito Redondito Ahí Ahí Como lo baila Como lo goza Muévelo Muévelo Suavecito Muévelo Muévelo Como lo hace Ven a bailar Ven a gozar Y muévelo 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 Ven a bailar Ven a gozar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salecito! ¡Gandamaría! ¡Salud, salud, muchachos! ¡Paso lleno de la caja y la torre! ¡Que tú sabes cómo se toma! ¡Uy! Esto es la calidad indiscutible De Pablo, Enrique y Roger Y los charlis de ¡La cumbia! Siente la diferencia La calidad El estilo Armandito Coronel Raulín No lo muevas mucho, Raulín Se ve La ve mejor Que nadie Que me engañaste mujer Lo que me prometiste Tan pronto se te olvidó Tú sabes en tu presencia Que me engañaste mujer Y aunque no estés a mi lado Siempre te recordaré Tremendo golazo Mujer Mala La voz de Pablo Enrique ¡Vamos, ya, verso! Ya que estoy de rencores Para despeciarte Sin embargo, pido al Señor Que seas feliz Y me pregunta Diles que no te quise Que me engañaba Que fue malo Y lo peor Diles que no te quise Que me engañaba Que fue malo Y lo peor Bueno, y continuamos A seguir bailando A seguir gozando Bueno, un saludo muy especial Para la sección gestantes ¿Cómo están bailando? ¿Cómo están gozando? ¿Qué bonito que la están pasando? Esto ayuda a su Sicroprofilaxis ¿Ah? Ay, ay, ay Vamos a continuar entonces Con todas las parrandas Salud, muchachos Seguimos, seguimos A seguir bailando A seguir gozando El estilo Que te brinda La calidad De los Charly de la cumbia ¡Uy! Seguimos Seguimos disfrutando De grandes éxitos De grandes canciones Para nuestro amigo Y estos son En el día de su cumpleaños Tienen nuestro mismo uniforme Y ahí Ahí, ahí Ahí Y son Buena Jefferson Oh, oh No puede ser Y darme cuenta Me enamoré Tigo pensando Tigo sufriendo Por su amor De mi dolor No, no puede ser Y darme cuenta Te enamoré No, no puede ser Y darme cuenta Y darme cuenta Y darme cuenta Y darme cuenta Ahora sufro Ahora sufro Ahora sufro Ahora sufro Con su amor Ahora sufro Ahora sufro Con su amor Y otra vez Sentido ayer Para la gente A la gente linda Al rico Machay Salud Salud Buena Jefferson ¡Feliz Cumpleaños! Falta 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 Y llegó Ay, está que rico, 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 rico ¿Cómo que?